Bueno que tal a todos, gamers aquí Femmett y como siempre espero que estén super mega turbo hush Y bueno, hace unos días hice un stream explicándoles sobre las conexiones del Gears of War Que pues bueno, a mi ya casi no me dejaba jugar Pero pues ustedes tienen razón, me dijeron que yo soy el que me quejo Y no hay lag, que no existe lag Y que pues, no, o sea, soy el único que me quejo Y pues bueno, estaba jugando una partida de duelo por equipos Y de buenas a primeras, no me di cuenta Que se cambió automáticamente a la lista de juego Gasparín Y pues bueno, esta es la lista de juego Gasparín Que quería mostrarles que nadie ha hablado de esta lista de juego Y bueno, consiste que el que desaparezca más veces es el que gana Entonces el equipo enemigo nos estaba ganando Porque estaban desapareciendo y desapareciendo Entonces, esta lista de juego consiste en desaparecer Y tragarte todas las balas que tenga el equipo enemigo Y es una lista de juego que en lo personal a mi me gusta muchísimo Me gusta mucho jugar Y siempre juego esta lista de juego, la lista de juego Gasparín Y pues bueno, aquí vamos perdiendo Como pueden ver, el equipo enemigo estaba Pues estaba teletransportándose mucho más que nosotros Y pues por eso íbamos perdiendo Perdimos la partida por eso Pero bueno, ya lo saben Esta lista de juego es temporal La pueden encontrar en el mapa Bueno, es duelo por equipos Ahí se meten Y lo que tienen que hacer es vivir en Cancún O en cualquier parte de aquí de abajo Y pues bueno, como pueden ver Aquí se tragó una granada de fuego Y pues bueno, desaparece, ¿no? Ya saben, no olviden jugar esta lista de juego Es temporal, está muy buena Y pues bueno, se la recomiendo En la lista de juego Gasparín Y pues bueno, el que desaparezca más veces gana Y eso es lo que me pasa Yo juego esta lista de juego Siete veces de cada diez partidas automáticamente Pero bueno, recuerden darle me gusta Favorito Suscríbanse al canal Yo soy Femes Espero que sean super mega turbojogos